Party, 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 money, money, money Party, 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 money, money, money Se vuelve loca cuando escucha este perreo A ella no le importa si es que llama la atención Viste a la moda, tiene un look tipo europeo Pero no le importa cuando suena este dembow Porque a ella le gusta el party, 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 party No sale con nadie porque tiene money, money Sube de niveles con la mari, mari, mari Llama la atención cuando a mover todo ese party Porque a ella le gusta el party, 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 party No sale con nadie porque tiene money, money Sube de niveles con la mari, mari, mari Llama la atención cuando a mover todo ese party Ella tiene un movimiento central Mueve las caderas de forma sensacional La envidia de todos porque es tan natural Del perreo intenso todo una profesional A ella no le importa lo que diga la gente Cuando la ves bailando ella juega con tu mente Cuando tú te la acercas ella se pone de frente Al ritmo del dembow ella baja lentamente Se vuelve loca cuando escuchas de perreo Se vuelve loca cuando escuchas de perreo Tiene un look tipo europeo Pero no le importa cuando suena este dembow Porque a ella le gusta el party, 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 party No sale con nadie porque tiene money, money Sube de niveles con la mari, mari, mari Llama la atención cuando a mover todo ese party Porque a ella le gusta el party, 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 party No sale con nadie porque tiene money, money Sube de niveles con la mari, mari, mari Llama la atención cuando a mover todo ese party Porque ella le gusta el party, 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 party No sale con nadie porque tiene money, money Sube de niveles con la mari, mari, mari Llama la atención cuando me ve todo ese party Porque ella le gusta el party, 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 party No sale con nadie porque tiene money, money Sube de niveles con la mari, mari, mari Llama la atención cuando me ve todo ese party G-G-G-Rap De Triple G L-N-D-O Dímelo Rama Dímelo Rama Dímelo Rama